Recuerdo aquel día que te conocí Fue como un impacto cuando yo te vi Mi corazón palpitaba fuertemente No pude resistir a tu mirada de ángel Nunca había sentido algo así Cuando me miraste yo me enamoré de ti Y en mi canción trato de recordarte Porque no he vuelto yo a saber decir Ángel, ¿dónde estás? En el cielo supongo Ángel, ven a mí Este es un infierno si no estás aquí Ángel ¡Sí! En todos mis sueños apareces siempre tú No quisiera despertar pues allí soy feliz Ángel Ángel Volverás que yo quiero tenerte el ángel Aquí Como la primera vez que te vi Ángel 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 Ángel